Vamos a hablar algo que nos encanta aquí porque somos fanáticas picadísimas de la Casa de los Famosos y bueno, la segunda eliminada de esta nueva temporada, bueno, es la querida Liliana Rodríguez y hoy tenemos la oportunidad de charlar con ella para ver cómo estás. ¿Cómo te disfrutamos ahí, Liliana, bella? Hola, mis amores bellos, Elba Armida y todos los fans de acceso total. ¡Estoy viva! ¡Estoy viva! ¡Estoy cuerda! Eso ya es ganancia, saliendo de ahí que estés cuerda, eso es lo más importante. Oye, Liliana, ¿pero cómo te sientes ahora que estás fuera y que viste todos los videos? Por ejemplo, el rey que andaba metiendo por acá cizaña y luego por acá y todo lo que escuchaste, ¿cómo te quedó el ojo? Déjame decirte que no me siento, dicen segunda eliminada, pero me siento más ganadora que nunca en realidad. Liliana Rodríguez Morillo dejó muy bien parada a su familia, su relación con Dios y a su país. Venezuela, creo que lo hice bastante bien, estoy orgullosa de Liliana. Ahí están pasando cosas bastante difíciles de contar que dejan mucho que desear. Hay una personita pequeña dejando muy mal el nombre de su familia, limpiando prácticamente el piso con eso. Pero, cosa que me parece infame, olvidar el peso del legado de un apellido, nunca se debe hacer cuando uno es parte de un apellido con legado. Y me estoy refiriendo a Nicole. Sí, es que eso está candente ahí adentro. Oye, está bien difícil estar ahí, de que hay enemigos, hay enemigos, pero ¿qué cosas buenas te trajiste de la casa? Oh, wow. Me traigo muchos recuerdos maravillosos. Fueron, en realidad, tres semanas porque duré una aislada antes de entrar a la casa. No entré sola, mamacitas. Entré con una presencia de Dios. Yo creo que lo único que sostiene a uno y lo que te da fortaleza es tu relación con Dios. No puede haber más nada. Hay que tener una fe bien inquebrantable para poder aguantar tanta cochinada, tanta maldad y salir uno ileso. Creo que me llevo, pasaron cosas maravillosas, me llevo una relación y un respeto a la familia Rivera. Juan lo está haciendo bastante bien, también es un hombre de fe y lo está demostrando. Hay que aguantar los caballos que dejan a uno mal parado cuando uno actúa sin pensar. Sí, me llevo una amistad fabulosa con Patty. Quiero de verdad que Patty gane esto. Es una mujer fabulosa. Es una mujer que tiene fe y tiene fortaleza y tiene un cerebro bien puesto. Eso, Kenikey. Bueno, nosotros te disfrutamos muchísimo y te dejamos un beso con todo el cariño. Bendiciones para ti. Que sigan los éxitos, Liliana. Gracias, Liliana. Gracias, igual para ustedes. Que siga el éxito. Que seguiremos viendo muy de cerquita, pero nosotros vamos a recomendarle que no se pierda La Casa de los Famosos en esta tercera temporada a las 7 de lunes a viernes.